La etapa me coquina porque es una bandireza Y se me para la respiración Cuando me toca me acaricia o me deja Y se me para la respiración Cuando me toca me acaricia o me deja Una chica que me sube que me baja Me celebra el corazón cada vez que ella lo desea Una chica que me sube que me baja Me celebra el corazón cada vez que ella lo desea Se me sube, se me sube la presión Cuando me chupa es que es una bandireza Y se me sube se me sube la presión Cuando me chupa es que es una bandireza Chúpame donde tú quieras Chúpame aquí, chúpame allá, no tengas miedo Chúpame aquí, chúpame allá, no tengas miedo Tengo una chica que me gusta Que me encanta, que me atrapa, me fascina Porque es una vampireza Una chica que me gusta Que me encanta, que me atrapa, me fascina